Bueno, pues en primicia le queremos mostrar esta entrevista con algunos integrantes de la banda que acompañó a Joan Sebastián en muchas presentaciones y referente al tema donde lo envuelven en una red de prostitución infantil, esto fue lo que ellos dijeron. Luego de que asociaran al fallecido cantante Joan Sebastián con una red de explotación de menores, sus ex músicos salen en su defensa del intérprete. Es gente que se quiere lucrar con ese tipo de informaciones. Joan Sebastián fue una persona trabajadora, pero desde cero a todo lo que hizo. No creo que haya tenido necesidad de hacer ese tipo de cosas, es una mentira, pero grandísima. Y hasta nos revelaron cómo era fuera de los escenarios el rey del jaripeo. Él nos decía que no éramos sus músicos, éramos sus amigos. Y así nos consideraba desde ese momento que lo conocimos hasta el último día de su existencia aquí. Para En Vivo, Lupita Herrera.